Perfecto, bueno, vamos a hablar con nuestra primera invitada del día. Ella fue tema ayer acá en este programa porque fue mencionada por la señora Moria Kazán, ahora lo vamos a recordar, y también está siendo tema toda la semana porque tuvo un cruce, no sé si decir un cruce, lo voy a preguntar a ella, pero sí tuvo un intercambio con Amalia Granata en LAM por la cuestión de Roberto Petinato. Estoy hablando de Fernanda Iglesias, a quien Granata le dijo pero vos tuviste una relación con Petinato, y ella le dijo, no, 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 no te equivoques, yo fui acosada por Roberto Petinato, y bueno, a partir de ahí obviamente volvieron a surgir o a estar sobre la mesa un montón de testimonios coincidentes, y bueno, fue tema es tema durante esta semana y ayer Moria Kazán también se refirió a ella. Hola Fer, ¿cómo estás? Marina y el equipo del Observador, ¿bien? ¿Y vos? Hola, hola a todos, bien, bien, acá estoy. Acá estás, ¿cómo las llevas? Acá estoy, sí. Viste que para los que estamos de este lado, a veces estar en el centro de la noticia es incómodo, más cuando son cuestiones personales, ¿viste? Si es profesional no pasa nada, pero yo te entiendo porque también me ha tocado y es incómodo. Sí, sí, no, no es incómodo, sino es como recordar cosas que no recordaba hace tiempo, y bueno, nada, decir qué boluda fui, viste, cómo no me di cuenta de todo lo que me estaba pasando, y es eso más que nada, a mí no me quedó un trauma, ni nada, pero más que nada eso, decir, cómo me di cuenta que esto estaba mal, ¿entendés? Claro, que esto que hacía este hombre, de entrar a mi camarín, de acosarme, de manosarme, bueno, toda esa situación que es de incomodidad para arriba, ¿no? Como, lo que pasa es que también, lo pongo en el contexto, pasó hace cuántos años esto, más de diez. Y en el, no, en el 2008, ponele, en el 2007, por ahí, 2008. Claro, casi 15, vamos a decir, no sé. Sí, 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 sí. Y es cierto que había otra conciencia, es cierto que hay muchas cosas que se naturalizaban, ¿viste? Que bueno, no sé. Claro, claro, es como que yo decía, bueno, si yo no le hago ja, 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 por ahí después no me da lugar en el programa, o pide que me saquen, qué sé yo, viste, se te cruzan un montón de cosas. Yo, en ese momento, estaba separada con un padre que no me pasaba un mango, tenía una nena, no podía quedarme sin trabajo, realmente. Y además el trabajo me gustaba, era un trabajo soñado, ¿viste? Entonces, no, no, no quiero decir aguantaba cualquier cosa, pero, pero sí, aguantaba cualquier cosa. Sí, y me impactó que dijiste que hiciste contacto con esto que te pasó a partir de escuchar a Telma Fardín. Sí, sí, ¿sabés que sí? Sí, ¿sabés que sí? Fue ahí cuando yo dije, ah, entonces esto que me estaba pasando era eso. Porque yo en un punto trataba como de, no sé, de decir, bueno, qué sé yo, soy su preferida, qué lindo, me la aguanto, ja, 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 no sé, es como que tratás de fingir y de zafar de una situación que no está bien. Porque nadie puede venir a tocarte sin tu consentimiento. Pero no se hablaba para nada de eso, nadie te explicaba. Viste, yo a mi hija ahora le digo, hacé lo que quieras, pero siempre que vos quieras, que nadie te haga nada que no quieras. Tu cuerpo es libre, tu cuerpo es tuyo, hacé lo que quieras, pero que no te hagan nada sin tu consentimiento. Y a mí nadie me había dicho eso, nunca. Sí, es verdad que nos rendimos medio a los golpes y medio en función de la excepción de casos públicos. ¿Y sabés en qué pensaba? Quiero que se interprete bien lo que te voy a decir, pero vos decís, no me di cuenta, y no sé cómo no me di cuenta. ¿Alguna vez te lo facturaste esto de...? ¿O no? Porque la verdad vos no tenés ninguna responsabilidad a lo que te pasó, eso que quede clarísimo. Pero viste que a veces una dice, se pasa la factura de una cuando la factura es del otro. No, 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 no me siento culpable, digamos. Me siento una pelotuda, básicamente. Porque era como que lo aguantaba y era como que trataba de... Sí, también de acomodarlo en tu cabeza. De que estuviera todo bien. Claro. Claro, de que estuviera todo bien y bueno, qué sé yo. Él a mí me parecía un capo, viste. Es como cuando te viola tu tío, ¿entendés? Es como abuso de confianza. No me acuerdo cómo se llama legalmente esa carátula, pero que es mayor. Sí, es la asimetría de poder en una relación laboral. Ustedes no eran pares en esa relación laboral. No, 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 no. De casualidad. El otro que también era bastante, no era acosador, pero tenía esa cosa de macho alfa, era el Chao Fuchs. Él te trataba bien hasta que se daba cuenta que nunca te iba a poder coger. Cuando se daba cuenta que nunca te iba a poder coger, te empezaba a tratar, pero re mal. Viste, tenía esa cosa... ¿Vos lo contaste alguna vez o alguien lo contó? No, 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 no lo conté, no lo conté, pero era así. Él siempre te trataba bien. Viste, típico de los tipos que con las minas piensan, dicen, bueno, me las quiero coger a todas. Y cuando se dio cuenta específicamente que conmigo nunca iba a pasar nada, me empezó a tratar, pero para el culo. Entonces yo pensaba, me va a pasar lo mismo con Petitato. Ah, eso fue después. Ah, no, lo de Petitato. Claro, eso fue después. Claro, no me va a dar aire, viste, no sé, me va a sacar del programa, porque él tenía la potestad. Sí, claro. Con el Chao entiendo que ustedes eran los dos panelistas de Duro. Sí, los dos éramos panelistas, sí, sí. Estaba el Chao, Úrsula. Eso no lo vuelve menos horrible a lo que estás contando, estoy hablando de las relaciones de moderna, nada más. Sí, con el Chao éramos compañeros, pero eso siempre me quedó en la cabeza, viste, de cómo me trataba. Un día me llegó a decir, no quiero respirar el aire que vos respirás. Es una cosa que, ¿qué te pasa, viste? Solo que no quiero estar con vos. ¿Se disfrazaba de qué? ¿De algo ideológico? ¿Cómo uno llega a decirle a otro? No, no, no. No, no se disfrazaba. No, era porque él ya se había dado cuenta que conmigo no iba a pasar nada. ¿Y alguna vez lo hablaste con él? ¿Lo encaraste? No, no, no se podía hablar de eso. Nunca, jamás, no. Yo no le hablaba. Tuvimos mucho tiempo sin hablarnos y siendo profesionales al aire y ahí sí, viste, haciendo las discusiones que había que hacer. Entiendo. Pero bueno, ¿cómo? Y eso, a ver, ¿siempre supiste que eso estaba pasando o también fue parte de la retrospectiva? No, en ese momento lo del chavo sin dar cuenta. Lo de Petit Nato menos porque al aire a veces me trataba mal, pero a veces me trataba bien y me ponderaba y qué sé yo. Esa es muy de la acosadora. Esa es muy de la acosadora. No era una pendeja. Sí, no era una pendeja, pero no tenía toda esta información. Y las herramientas. Escuchame. Claro, no tenía nada. Cuestionando o dudando de testimonios de mujeres. Un poco lo que yo decía ayer, que seguro lo compartís, es una mujer nunca gana denunciando un acoso. Nunca. ¿Qué ganas? O sea, es una exposición que uno no quisiera. Te revictimizás, volvés a todo aquello. Imagínate ahora, en este año, que la idiota de Granata tampoco lo cree y estamos en el 2024. Imagínate. Y ella no lo cree. Cree que nosotras lo seducíamos. Imagínate en ese año. Sabés que ayer hablábamos con Janina en el pase y yo le decía algo a Janina, que Janina me dijo, ay, yo no me di cuenta. Quizá la perspectiva de verlo de adentro del programa es una y la perspectiva de verlo desde mi casa es otra. A mí me pareció reartero lo de Amalia. Reartero, como, no, ay, yo estaba convencida genuinamente de que eran pareja, ¿entendés? Me pareció que no era eso. Fue como tirarte el carpetazo para forzarte a decir algo. Y me parece que... Sí, además yo siempre lo negué. Siempre, siempre, siempre. Yo siempre dije, esto es un blef. De hecho, estaban diciendo eso y él, de un día para el otro, apareció con una novia, que es Karina Elasem. Elasem, la mamá de los chiquitos, los más chicos de Lorenzo y de Esmeralda, que son... Y un día apareció, apareció casado con la mina, vino y dijo, me casé con el anillo. Y hacía dos doritos que se decía que salía conmigo. Hola. Ahí la perdimos, ahora vamos a tratar de... Pero Fernanda, vos tenés que decir que no sos vos, que hay otra. Y yo, viste, decía, ya lo dije, pero no me creen. ¿Qué sé yo? Viste, la gente cree lo que quiere creer. Roberto te pidió a vos que digas que no eras la novia. Roberto te pidió que niegues esta relación. Se cortó justo en el momento en que vos estabas hablando de eso, Fer. Por eso te pregunto. No, 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 no me pidió nada, ¿no? Porque yo siempre decía que no y él también decía que no. Porque estaba de novio con otra. Ah, vos pensabas eso. Imagínate. Fernanda tenés que decir que no, Fernanda. Porque nos perdimos un poquito de la conversación en el relato porque se cortó la comunicación. Por eso te preguntaba. No, 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 él no me decía nada porque yo lo decía sola, que no. Él era cariñoso conmigo. La prueba de que no tenían una relación es que él se casó ahí, o sea. Pero claro, él tenía otra novia. Claro. ¿Entendés? De hecho, vino un día y dijo, me casé. Volviendo un poco a lo que pasó en la... ¿Sabés qué hablábamos con Janina? Que me parece que uno no tiene derecho a empujar al otro a contar algo, ¿no? Porque si yo te digo, ah, pero no eran novios, te estoy forzando a darme una explicación. ¿Me explico? Sí. O a que me digas sí, o a que me digas no, y en ese caso me hables de lo que fue, que fue una situación de acoso. Y a mí me impacta que a esta altura de partido estemos empujando a la gente a contar cosas de su fuero más íntimo, que pueden ser traumáticas, dolorosas, lo que fuere, con total liviandad. Y no me hago la buena porque nosotros hacemos espectáculos, lo que sea. Pero hay un lugar, ¿viste? Puedo preguntar cualquier cosa, pero me podría haber dicho, en esa época había un rumor de que vos salías con él, cómo fue eso, qué sé yo, de otra manera, ¿viste? Pero me lo dijo con maldad. Realmente me lo dijo con maldad. Entonces, por eso le contesté así, y por eso pienso todo lo que pienso de ella, que es el mal, básicamente, es una persona odiosa. Hoy puso un tweet, ¿viste? Diciendo, bueno, acá desde el mal les recomiendo que, si tienen algo que decir, denuncien ante la justicia, no sé si lo leíste. Porque, sí, ella puso para que sanen. Y la justicia no sana. La justicia es la justicia, que no te sana. Te sanan otras cosas. No me parece que sea la justicia el lugar donde sanar. Y además, vos vas a la justicia, ¿y qué le decís? No, no tengo testigos. Ah, bueno, señora, ¿qué hace acá? Te van a decir. No, yo estaba sola en el camarín con él. Y, ¿y qué? Y bueno, ¿y qué más? Y sí, él me tocaba la vagina. Y bueno, ¿y hay pruebas? Y no. Entonces, se cae la denuncia. ¿Fernanda? Porque es tu palabra contra la de él. Tenés la palabra contra él. O sea, hay mucha gente, obviamente, que se siente identificado. Pero, por otro lado, te dicen, 32 años. O sea, no es una mina grande. No te diste cuenta. Había un montón de gente. Pero, perdón, no es que estoy defendiendo. Estoy planteando lo que plantea mucha gente. Ahora viste que los 32 años son pendejas. Claro. Porque, no sé, este Fiberardi tiene 32 años. Y es como una hija. Claro, pero te dicen, 32 años, ya tienes una hija, ¿no te diste cuenta? Había un montón de gente alrededor. Nadie se dio cuenta. Tanto era el poder que tenía esta persona para que vos sientas que si no permitías, en cierta forma, tú te metías la mano, no te quedabas sin laburo. Ellos creían que teníamos buena onda. Porque yo nunca me quejaba. No era que yo decía, che, boludo, a pedir ato se me mete en el camarín. Claro, claro. Yo no decía nada. No estás denunciando que no tenés solidario con vos. O sea, en cierta forma, estabas validando. Para ellos estabas validando la situación. No, no los acuso. No, no fueron cómplices. El que sí pudo haber sido cómplice es Diego Birs, que también se cogía a toda la panelista, hacía fiestas, hacía fiestas con minas de castings, que los hacía Sebastián Presta, que ahora es un actor consagrado. Y en ese momento él hacía castings con modelitos, las chicas que quieren ser famosas y hacen cualquier cosa. ¿Estás ahí, Fer? Uy, va a aparecer. Lo puedo decir tranquilo. No, que te volvimos a perder cuando dijiste, y hacían cualquier cosa, ahí te perdimos. Pero... No, y Sebastián Presta era el que le llevaba las minas a Diego Birs. Hacían fiestas y te decían, no vengas con tu novio. Pero, viste, había un clima así medio sexual. A veces hay que poner un poco de contexto. Estamos hablando de un momento en el que Petinato era una mega estrella. La productora que hacía este programa era una de las productoras más importantes con muchísima llegada. Igual nada justifica lo que relata. No, pero estoy pensando, ¿sabés qué? ¿En quiénes son adelante esto? No era una productorita, no era un productor... Digamos, lo que Ferran está contando era de gente muy influyente, con mucha llegada, con mucho poder y con mucha banca política. No eran cualquiera. Y en Canal 13, en Canal 13 eran top. Nos iba muy bien. A mí me dejaste... Mirá que yo me espanto poco porque, bueno, hemos visto mucho y porque, bueno, tengo 50 años, ¿de qué me voy a espantar? Pero esta historia que estás contando, la verdad a mí me sorprende. No la de Petinato, la del entorno, me sorprende un montón porque pienso en la impunidad. ¿Cuál te sorprende? No, todo lo que estás contando de la productora, de sus cómplices, de los entregados, me sorprende un montón porque nunca trabajé allí. De hecho, cuando yo debería decir, y porque nunca me había llegado, viste que a veces llega como chisme, pero es... Sí, de hecho la contrataron, cuando la contrataron a Josefina Pouso, la contrataron porque se la querían coger. Porque era linda y alguien se la quería coger, ¿entendés? Y es así, y nadie te lo va a decir así tan brutamente como yo, pero viste como soy. Yo soy honestidad brutal. Sí, ¿no? Y además, bueno... Y son todas cosas que yo viví. Eso iba, esto, claro. No estás hablando por boca de ganso, vos estuviste ahí. Ya me tengo que ir a las noticias, que vamos acá con un silencio absoluto en el piso, pero te quería consultar por Moria, que ayer no refirió a nada de esta cuestión de acoso, pero dijo que no la saludaste, que ni vos ni Petinato la saludaban. ¿Por qué? Que está loca, cualquier cosa, dijo. Me hace que no la voy a saludar. Además, ¿cómo se acuerda de eso? ¡Ah! Se acuerda de todo la señora Casas. ¡Ay, pero qué sensible, por Dios! No, Petinato no saludaba, es verdad. Yo he entrado al piso, yo una vez lo hablé con Lili en la parodia. Él no saludaba. Le digo, Lili, ¿para qué me haces venir a prueba de Petinato? Si Petinato me desprecia. No saludaba. Ni me mira ni me saluda. Doman tampoco saluda, Doman no saluda a nadie. Y Petinato tampoco porque era la estrella, llegaba, además llegaba dos minutos antes de que empiece el programa, a veces ha llegado tarde al programa, entonces llegaba corriendo. Él no tenía camarín, él llegaba ya listo. Claro. Pero Moria, que no la saludé, pero la verdad que me parece una estupidez que diga eso, porque además, que es un delito no saludar a alguien, estaría en otra, estaría pensando en el programa, estaría ya sentada en el panel. O tal vez estabas con el quilombo Petinato en la cabeza, andás a ver, ¿no? No, no está. No, a mí eso nunca me afectó, la verdad es que no me afectó, por eso tampoco pensé nunca. Ayer me escribió un abogado y me dijo, ¿querés que hagamos una denuncia? No, ¿qué voy a hacer una denuncia? Ya está. Ah, lo digo en la tele porque la condena mediática es peor que la de la justicia para mí. Sí, bueno, y en este caso también porque te sacaron el tema, no es que vos dijiste que hubieras hecho todo tu derecho, ojo, en levantar la mano y decir quiero decir algo, pero bueno. No, no, no. Ya lo había contado, además un par de veces salió el tema y bueno, lo conté, lo conté y sí, lo conté bastante brutalmente porque había cosas que yo nunca había contado y tengo más, trabajé seis años con él, seis años, mucho, muchas cosas pasaron, pero lo que te quiero decir también es que era indiscriminado, no era solo conmigo, él era con todas, así a Úrsula le tocaba las tetas, si podía también le tocaba el culo, qué sé yo, él pensaba que tenía derecho, eso es, eso es, eso es lo más terrible. O sea, la parte de la dinámica, convivían con esa dinámica, estaba incluido. Bueno, y es un poco el relato que han hecho todas las que salieron a hablar de cómo era trabajar con... ¿Y la defensa te sorprende? Tenemos que cerrarlo. Perdón, ¿la defensa te sorprende? ¿La defensa de quién? A Roberto. ¿Quién lo defiende? Algunas panelistas, familia. Bueno, la familia sí lo va a defender, la familia defiende, la familia defiende a Felipe Petinato que estuvo involucrado en un homicidio, imagínate, ¿cómo no lo van a defender? Fer, te quiero agradecer, porque sé que no es cómodo hablar de estas cosas y mucho menos hacerlo con la sinceridad y con el blanco sobre negro con el que vos lo haces, te quiero, te banco, lo sabés. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, estoy de tu lado, siempre. Como vos estás del mío, amiga, que si habrás bancado vos también. Así que gracias por eso. Vamos a las noticias, Marina. A ver, decilo, vamos a las noticias en el Observador 107.9. Vamos a las noticias en el Observador 7... 107.9. ¿Cuánto? Ah, 107.9. Ahí está. Un beso. Beso. Chao.